La gente propone, la gente decide. Sin embargo, el tema de la seguridad así sin más, es también, y nos hacemos cargo, la premisa sobre la que eventualmente se han construido también los totalitarismos y los estados autocráticos. Nos parece que los ecos de la elección jovesiana de renunciar a los derechos a cambio de seguridad y protección de la vida, como fundamentos en su momento del absolutismo monárquico, deben servirnos de enseñanza para evitar las eventuales tentaciones que desde una perspectiva del Estado constitucional democrático de derecho, supone enfrentar un problema grave, crítico, como el que sin duda aqueja la sociedad mexicana. Pretender en ese sentido que cualquier actuación es lícita para combatir la inseguridad, es simple y sencillamente inaceptable. Hasta en la guerra, el ejercicio extremo de salvaguarda de la seguridad nacional, hay ciertas reglas, y esa, que es la expresión más nítida de la violación generalizada de los derechos fundamentales, establece en sus normas ciertas conductas que son vinculantes para los estados parte en el conflicto, como por ejemplo, las que rigen el trato de los prisioneros y que prohíben, entre otras cosas, la tortura. Tampoco el así llamado estado de excepción en las democracias constitucionales, admite cualquier acto de violencia por parte del poder público para enfrentar sus causas. Hay reglas que deben seguirse y ciertos derechos que no pueden vulnerarse, suprimirse o restringirse. Y no es una cuestión meramente retórica, nos parece, perdón, teórica, nos parece. La reacción norteamericana a los atentados del 11 de septiembre, encarnado simbólica y dramáticamente por la Patriot Act, una ley que restringía derechos y libertades fundamentales, de las que los Estados Unidos había sido históricamente un porteestandarte, estandarte, es el peor ejemplo de una sociedad democrática que enfrenta, mal enfrentada, una grave situación excepcional. En la mentalidad que desde el 11 de septiembre se impuso de manera hegemónica en los Estados Unidos y en buena parte del mundo, incluso prestigiados constitucionalistas, antes comprometidos irreductiblemente con los derechos, han aceptado que la democracia constitucional tiene límites y que hay ciertas circunstancias en las que es aceptable que los derechos fundamentales sucumban o sean suprimidos ante la que Michael Ignatieff definía como la lógica del mal menor. Para nosotros, sin medias tintas, eso es inaceptable. O asumimos que el fenómeno de la inseguridad, sea cual sea su expresión, se enfrenta desde las trincheras de la democracia constitucional, o entonces estamos irremediablemente acercándonos hasta eventualmente mimetizarnos con eso que queremos combatir. Frente a la reacción estadounidense ante la inseguridad, venturosamente hay otros ejemplos que se convierten en modelos a seguir, como la reacción del Estado español ante los atentados del 11 de marzo o bien la del Estado británico ante los atentados en varias estaciones del metro en Londres. Se trató en ambos casos también de situaciones extremas y extraordinarias, pero la reacción pública fue la detención, juzgamiento y condena de los agresores de la ley y el respeto de los derechos. Ante la violación de la ley, un Estado constitucional debe pretender detenidos no ejecutados. Permítame pasar a hacer algunas reflexiones ya en concreto después de este marco conceptual que nos parece importante como una atalaya desde la cual enfocar el análisis concreto que nos convoca a discutir esta mañana o a partir de esta mañana, hacer algunas reflexiones respecto de los proyectos que se han circulado de dictaminación de la minuta que el Senado de la República remitió a esta Cámara. Queremos enfatizar y quiero enfatizar más bien ante todo, que en fechas recientes hasta donde tengo entendido, se han venido modificando los varios documentos de trabajo relativos a la minuta que el Senado remitió a la Cámara de Diputados. En ese sentido, aquí me parece que sería un abuso pretender hacer referencia a alguna versión en concreto, por supuesto que hemos trabajado a partir de una última versión, hace un par de semanas en algún encuentro con el diputado Navarrete Prida, me señalaba que ya había partes de la propuesta a la que teníamos acceso, que incluso habían sido ya modificadas. En todo caso, precisamente por esa circunstancia, insisto, permítanme hacer más bien referencia a los temas que más nos llaman la atención y preocupan que no tanto a una redacción en específico en el entendido, insisto, que a diferencia de lo que suele decirse, la Cámara de Diputados también sigue trabajando a pesar de estar en receso. En primera instancia, nos parece que la propuesta de modificaciones viene a subsanar un problema normativo que trajo consigo el uso abierto de las Fuerzas Armadas Nacionales en el combate al crimen organizado y que abrió la puerta para que algunos constitucionalistas subrayaran su potencial falta de cobertura normativa. Habría sido deseable, hay que decirlo, que la discusión de estos cambios fueran previos a la salida de las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para cumplir funciones de seguridad pública y no buscar esta plena cobertura exposta. Sin embargo, en ese sentido, atendiendo a la necesidad de que esto ocurra, precisamente con la finalidad de blindar a las Fuerzas Armadas Nacionales en la delicada situación que están hoy llamadas a cumplir, nos parece que, no obstante, no tiene que ser condicionante la situación de hecho para determinar la situación prescriptiva que una ley tiene que tener. tenemos, digamos, nos parece que la reflexión de en torno a las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional tiene que hacer abstracción del dato concreto para plantearse con amplitud de miras y con oportunidad, insisto, normativa hacia el futuro. En segundo lugar, y aún reconociendo, como indiqué antes, la necesidad de un marco normativo adecuado para enfrentar, de actualizar el marco normativo, para enfrentar el grave desafío que el crimen organizado y la oleada delincuencial que se abate sobre el país presenta, debe señalarse que la pretendida solución que desde la exposición de motivos del dictamen se hace respecto de la delimitación de el tiempo de guerra y el tiempo de paz es ambigua y eventualmente hasta contradictoria y crea una zona gris indefinida e indefinible al afirmar que la paz no es absoluta. En efecto, la paz, como lo dice la propia iniciativa, no supone ausencia de conflictos o alteraciones, pero la pretensión de señalar que existen diversos grados de paz es una manera de darle una vuelta, nos parece, a la remisión al nivel extremo, a la situación extrema contemplada en todas las democracias constitucionales que es el llamado estado de excepción. La cuestión no es menor porque de esta exposición de motivos eventualmente se pueden, digamos, retomar los elementos o las claves de interpretación que sobre el texto de la ley al final del día se hagan. En ese sentido, creemos que precisar el punto debería ser algo, digamos, fundamental. En tercer lugar, hay que señalar también una situación que nos preocupa y que creemos tiene que resolverse y enfrentarse con serenidad, con seriedad. Hay que señalar que el concepto de estado de afectación a la seguridad nacional que se busca incorporar con la reforma no tiene un claro y cierto asidero constitucional, aun cuando supone atribuciones para los poderes públicos que al ser y subrayo el potencialmente, potencialmente vulneradoras de derechos necesariamente, o afectación de derechos, necesariamente necesitaría una base constitucional. El crear esta zona, y tiene que ver con el punto anterior, el crear esta zona intermedia, no clara, de un estado de paz, pero que no es el de paz absoluta y a partir de ahí construir este concepto de afectación a la seguridad nacional, que inevitablemente puede, repito, traer consigo el ejercicio, o trae consigo el ejercicio de atribuciones adicionales a las que la propia Constitución establece o que potencia las atribuciones que la Constitución establece para los poderes públicos, me parece que para blindarla en su constitucionalidad, tal vez requeriría una base constitucional que hoy, en los términos actuales, no existe. En cuarto lugar, los controles que se establecen en la propuesta para el ejercicio de facultades en manos del Ejecutivo, una vez emitida la Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior, es precario. Se centra fundamentalmente en informar a una comisión, a la Comisión Bicameral de seis legisladores, que para tal efecto, desde 2005 se establece en la Ley de Seguridad Nacional, que no al Congreso en cuanto tal. Una de las características del Estado constitucional, y vale la pena recordarlo, es la existencia de controles y garantías recíprocas entre los distintos órganos del poder, de no abuso del mismo en cualquier circunstancia, no solamente en la situación, permítame decirlo así, de normalidad, sino también en la situación de excepcionalidad. Es evidente que cuando hablamos de alguna situación extraordinaria que supone el ejercicio de atribuciones mayores para algún órgano del Estado, esos controles deben multiplicarse. El caso extremo es el del inminente, digamos, el que ya en breve entrará en vigor, que espera solamente la declaratoria, la firma del presidente y su publicación en el diario oficial reforma en materia, constitucional en materia de derechos humanos, que en su nuevo, que en el nuevo artículo 29 constitucional, establece no sólo controles del Congreso ante la situación de suspensión de garantías, sino también de la misma Suprema Corte de Justicia, que tendrá facultades de ejercer un control de constitucionalidad de oficio. La situación de afectación a la seguridad interior pretende ser, entiendo, una circunstancia intermedia, pero los controles, insisto en el punto, nos parecen precarios. El informal a la Comisión Bicameral, sin dejar claro qué pasa cuando ésta determina algún abuso en el ejercicio de las atribuciones que se conferirían en manos del Ejecutivo y la vía de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, digamoslo así, de los informes a la Comisión de Derechos Humanos y las potenciales quejas, me parece que son, nos parece que son insuficientes ante la importancia de las atribuciones que eventualmente se conferirían para el Ejecutivo en frente a la situación de afectación a la seguridad interior. Es cierto que la declaratoria del presidente está sujeta a controles de constitucionalidad ordinarios, faltaba más, controversias de constitucionalidad de acciones, de inconstitucionalidad, pero el procedimiento para determinar la situación de afectación a la seguridad interior queda en manos del Consejo, instancia deliberativa y de decisión que tiene que aprobar la petición de afectación a la seguridad interior y solicitar al presidente la declaratoria. Una instancia que en su integración hay que recordar está circunscrita a funcionarios del mismo poder ejecutivo, secretarios de Estado. La ausencia de controles de una situación que faculta al presidente para usar la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, desde nuestro punto de vista no puede soslayarse. En quinto lugar, debemos hacernos cargo que la intención de la reforma es normalizar las funciones del ejército en las calles en tareas de seguridad pública o déjenme decirlo coloquialmente en tareas de policía. Entendemos y subrayamos la necesidad y la preocupación que está detrás de esta intención. Insisto en algo que para nosotros es fundamental y que tiene que orientar la discusión. El ejército es un insumo de nuestro Estado constitucional, un insumo institucional de nuestro Estado constitucional que tiene que defenderse, que tiene que protegerse y cuyo prestigio público tiene ante todo que blindarse. Sin embargo, también hay que hacernos cargo que lo que se pretende es, con estas normas, es legitimar la presencia del ejército en las calles a pesar de que la prevención general del artículo 129 constitucional que entiendo aquí no es un problema de legalidad y de constitucionalidad la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado también al respecto pero que hay que recordar que inspira la lógica del mismo ejército en un contexto de no guerra. la gente propone la gente decide de una droga en la droga de la ciudad de Joiner